Hola, estamos aquí con Azúcar Moreno. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer la semifinal? Vimos que lo disteis todo y estuvo espectacular vuestro show. Muchas gracias. Pues la verdad que muy bien aquí disfrutando un poquito de la playita. Y bien, bien, ya está todo vivido, disfrutado y ahora ya lo que queda es disfrutar estos días que nos quedan venidos y encantados. ¿Y en qué os inspirasteis para hacer los fondos y vuestra ocasión? ¿Por qué le hicisteis el color rojo? No, eso fue la organización que cada uno tenía una puesta en escena. A nosotras nos la enseñaron y nos pareció maravillosa y fuimos adelante. Y bueno, finalmente nos gracias a la final, pero ¿os dio pena? ¿Os alegras por el resto de vuestros compañeros? ¿Cómo os sentisteis vosotras? Hombre, nos alegramos por los compañeros y, claro, hombre, que no hubiese gustado pasar, obviamente sí, pero también estamos muy contentas de haber hecho el papel que hemos hecho, la actuación nos encantó, estamos contentas. Así que, bueno, pues ya está. Una experiencia más que tienes en tu vida y para adelante ahora la fila, cantar y disfrutar. Y bueno, vosotras, siendo como sois unas artistas consolidadas, ¿invitáis al resto de artistas consolidados que igual este año no se han atrevido a apuntarse al Benidorm Fest el año que viene? Sí, sí, claro. Si es que en esta vida los miedos hay que quitarlos, nosotros los artistas vivimos de la música y el Benidorm Fest, Eurovisión, todo es música, o sea, que yo animo a todo el mundo a que vaya y que los miedos y los complejos y lo que pueda pasar en Eurovisión desaparecen, que al final es música. Vale, pues ya para acabar, ¿puedes mandar un saludo a todos los que nos están viendo? Pues a toda la gente que nos está viendo en este momento, le mandamos mucha energía guapa, positiva, toda la energía que hay aquí para vosotros. La mandamos para allá. Para allá. Besos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.